... ¿Qué puede...? ¡Eh! Bueno, vamos, vamos Ya vamos, que para ustedes ya se hace bastante tarde Ah, y le pago un duro en una Tiene el DLC Si, DLC Oye, para acá Ven, si ya desbloqueamos el atajo, cuárdate Cuidao, cuidao, cuidao No sé qué te llegue Ah, Dios mio Está grabado Uuuh No sé qué te llegue que es ¿Ah? No puedo, pobre viviste, no puedo, pero pobre viviste Hostia, no, no, no Cuidado Ahí está Bien Bueno Adiós Al fuego, el fuego Oh, no, no No, no, no Homestía Esto, no, no Tampoco